Mientras brillen las estrellas y los ríos corran hacia el mar Hasta el día que tú vuelvas, sé que no te dejaré de amar Si escucharas mi lamento, si me vieras volverías Ya he pagado un alto precio por el mal que yo te hacía Soy culpable, ya lo sé, estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti y regresará a mí Sabes que sin tu amor nada soy, que no podré sobrevivir Imagíname sin ti cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí, regresa por favor Imagíname Se ha borrado mi sonrisa y la lluvia no ha cesado Si supieras cómo duele no tenerte aquí a mi lado Soy culpable, ya lo sé, estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti cuando mires mi retrato Imagíname sin ti cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí Regresa por favor Imagíname sin ti ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias Qué bonito lo ha hecho, ¿eh, Alejandro? Sí, lo ha hecho muy bonito Ahí al final Es que es muy salvaje En el fondo, Julio Ahí en el final se ha dejado llevar completamente Lo estábamos hablando en el ensayo Pero yo creo que lo ha hecho de una forma muy suya Y un tema tan especial, tan bonito de nuestro Luis Yo quería además que cantara esa canción aquí Por él, porque sabía que le iba a quedar muy bien Y también una forma de agradecerle a Luis Todo lo que nos ha dado durante este programa Además es verdad Nos ha dado mucho Y nos sigue dando mucho Con esas canciones tan maravillosas que escribe De verdad, nos regalas una música genial Yo no sé qué te ha parecido en la voz de Julio Pues yo estoy muy emocionado Primero que todo, gracias, Alejandro Qué privilegio escuchar mi canción Julio, brother Espectacular Escucharla y que con tu personalidad Con tu estilo Le pusiste tu rollo Y estar de lado de acá Escuchando ese tema Que es la razón por qué yo llegué Y conocí esta tierra hace 22 años Con ese tema Es muy, muy especial Así que enhorabuena, brother De verdad Muchas gracias Y por tu música también, muchas gracias ¿Tú cómo te has sentido, Julio? Yo bien, yo bien Lo he disfrutado mucho Pues eso es muy importante Porque ese es el recuerdo que te va a quedar para siempre Vuelve con tus compañeros Porque dentro de un ratito Otra vez sobre el escenario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!